La remisión completa en el mieloma múltiple y su significado clínico es un tipo de respuesta. Ustedes saben cómo se pasa esto. En el mieloma múltiple, en la gran mayoría de los casos, existe una paraproteína asociada que de alguna forma marca la masa global de la enfermedad. La paraproteína está relacionada, por tanto, con la respuesta ya que cuando reduce la carga tumoral se reduce también la paraproteína que se produce. Por eso, siempre, desde el año 1958, cuando por primera vez se utilizó Melfalán en el mieloma, la medición de la paraproteína ha sido un marcador que hasta hace muy poco ha sido absolutamente determinante. Durante 30 años, desde el año 58 hasta toda la época de quimioterapia, estos esquemas de quimioterapia combinada versus Melfalán-Prendisona, durante, como digo, 30 años no hubo ningún avance en el mieloma y no se superó lo que se había conseguido en los años 50, primeros de los 60, con unas curvas actuariales, como ven, de muy mala calidad, con una supervivencia a los 70 meses muy baja y sin ningún resultado, sin ninguna mejoría. Cuando por primera vez se consiguió un esquema eficaz en el mieloma, esto vino de la mano de los trasplantes autólogos. En esta época ya se empezaron a conocer lo que se llama revisión completa, es decir, la desaparición de la paraproteína en los primeros momentos por unas técnicas de baja resolución que se llaman electroforesis y más tarde con inmunorextroforesis, con inmunofijación. Si se ven, debajo de la columna de CR, complete remission, como con 70 miligramos metro cuadrado de Melfalán, no se conseguían revisiones completas y a medida que se fue aumentando la dosis, haciendo necesario el trasplante de médula ósea para recuperar la toxicidad, la tasa de revisiones completas alcanzó hasta el 75% en algunos estudios, eso sí, y como digo, con una técnica que entonces está ya desestimada, que era la electroforesis. Este estudio, que demostró por primera vez una mejoría clara en la supervivencia y en la supervivencia libre de progresión, fue publicado por el grupo francés en el año 96, demuestra una tasa de remisión completa del 22%, no sé cómo funciona esto, aquí, del 22% en los enfermos trasplantados contra un 5% en los enfermos que alcanzaban, tratados con quimioterapia convencional y esto se traducía por primera vez en una mejoría en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. En el año 98, el doctor Bladet, que está, no sé si se reconoce, ¿verdad?, en el año 98, publicó y estableció los criterios de revisión completa que inicialmente asociaba a unos grupos cooperativos y que luego han sido integrados por el Grupo Internacional de Mieloma, en todos sus detalles, el concepto de revisión completa que aún hoy se mantiene vigente. La base es que ha desaparecido la paraproteína tanto en suero y en orina por inmunofijación, que en la médula ósea ya no hay y no se detecta un exceso de células plasmáticas y que las lesiones osteolíticas no se han incrementado. Y si además el enfermo tenía plasmocitomas extra óseos, también han desaparecido. Estos criterios, como digo, se mantienen hoy. Lo que pasa es que hoy probablemente el significado de la revisión completa es otro. Los primeros análisis, los primeros meta-análisis, que son la suma, el análisis conjunto de muchos ensayos clínicos, prospectivos o retrospectivos, demostró que la revisión completa era una categoría significativamente mejor que se asociaba de manera sólida a mejor supervivencia y a mejor supervivencia libre de progresión. Este estudio nuestro del Grupo Español de Mieloma del año 2008, con el primer ensayo clínico que hicimos, un estudio observacional con muchísimos enfermos, vemos como la remisión completa, que es la línea azul, ofrece una tasa de supervivencia que estaba a los 96 meses superior casi del 70% y una mediana de supervivencia que estaba en torno a los 50 meses más o menos. El resto de las categorías son inferiores, como se ven, aquí son, no se las voy a contar porque estamos hablando de la revisión completa y no quiero abrumarles, pero como el resto de las categorías eran inferiores, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia. Ese estudio que se realizó en pacientes jóvenes que eran candidatos a trasplante se confirmó en su integridad con este estudio italiano en el que se comprueba el valor de la revisión completa en pacientes mayores en los que el trasplante no se puede realizar. Y de nuevo, la revisión completa alcanza una significación muy importante, muy importante, mientras tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia, mientras que otras categorías, respuesta parcial o muy buena respuesta parcial, no tienen un pronóstico muy inferior y por lo tanto, a pesar de que es mejor que no responder, son respuestas de menor calidad que se asocian a peores resultados clínicos. Más tarde, en el 2013, en la Clínica Mayo, alguien intentó mejorar la calidad de la revisión completa añadiendo otras condiciones como que las cadenas ligeras asociadas también se normalizaran y dijeron que la revisión completa estricta, que es esto que hay aquí, esta curva, era mejor que la revisión completa convencional. He de decir que esto no ha tenido mucho éxito, a pesar de que se mantiene en los criterios de respuesta del grupo internacional, y estos son los resultados que hemos tenido en el grupo español de mieloma con este tipo de respuesta nueva, la revisión completa estricta, que al menos en nuestros pacientes es exactamente igual que la revisión convencional con la revisión completa. Sin embargo, este modelo, este modelo es un modelo que tiene muchos inconvenientes, no es perfecto. Fíjense ustedes cómo, este es un estudio en personas mayores en el que con un 30% de respuestas completas, la duración de la revisión completa es de 24 meses. Entonces, con este tratamiento inferior, esto es de un estudio del doctor Samuel, como ven, la duración de la remisión completa en estos pacientes es muy inferior a la de esta otra rama de tratamiento. Y lo mismo pasó en este ensayo clínico del que he hablado, que es el mieloma 2000, donde tener remisión completa en esta rama que alcanzaba 38% de remisiones completas, la remisión completa duraba 63 meses, la mediana, mientras que comenzarán 200, era de 42 meses. La pregunta es si eran las mismas respuestas. Y no, 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 no lo era, no lo era. En aquel momento el doctor Bruno Paiva ya estaba trabajando y presentó estos datos en dos ensayos clínicos nuestros, en los que independientemente del tratamiento, el alcanzar enfermedad mínima residual negativa, pues era lo mismo y era lo mismo independiente del tratamiento. Una nueva categoría de respuesta que empezó a crecer a partir de este estudio, de estos estudios de la primera década del 2000, y que además hay una correlación, cuanta más mayor, cuanta mejor respuesta, más número, más porcentaje de enfermos en enfermedad mínima residual negativa. Aquí tenemos cómo la enfermedad mínima, cuando se utiliza el concepto de enfermedad mínima residual negativa, el resto de las respuestas convencionales, la remisión completa, casi remisión completa, remisión parcial, tienen el mismo significado. Lo que importa es obtener enfermedad mínima residual negativa. En estudios recientes, aunque la remisión completa tiene algún valor en las fases iniciales de los tratamientos, como ven, la revisión completa o la remisión completa estricta, que son muy parecidas, después de la inducción son mejores que la respuesta parcial, cuando se analizan al final del tratamiento y al inicio del mantenimiento, las respuestas convencionales carecen de significación. Si se añade, si se valora la enfermedad mínima residual, como ven en estas dos gráficas de supervivencia y supervivencia libre de progresión, los enfermos que alcanzan enfermedad mínima residual negativa tienen muchísimo mejor pronóstico que el resto de las respuestas en los que ya no se obtienen diferencias significativas. A la revisión completa hay que añadirle las técnicas de imagen que pueden coincidir con enfermos en revisión completa y el enfermo tener lesiones osteolíticas nuevas. Recientemente, en el grupo de Salamanca y dirigidos por la doctora Mateos, se está poniendo a prueba técnicas muchísimo más sensibles para determinar las paraproteínas que están en fase de análisis, pero que sin duda van a tener una nueva significación y que serán de utilidad porque se están poniendo a punto en estos momentos. En estos momentos, y esto ya está fuera de esto, solamente decirles dos cosas por si no lo dice alguno de mis compañeros. Hasta la fecha, el grupo español de mieloma ha incluido 5.148 pacientes en sus ensayos clínicos. El grupo español de mieloma está asociado a una estructura de trabajo muy, muy importante con plataformas para estudios biológicos avanzados, estudios, un sustrato informático muy importante y un apoyo logístico y legal también muy importante que nos lo proporciona la Fundación Petema. El grupo español de mieloma son estos 76 hospitales que trabajan juntos y lo he puesto para que ustedes lo conozcan. Muchas gracias. Aplausos Aplausos